¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión estamos poniendo a prueba los helados de la marca Jamboli versus los helados de la marca Donofo. Hemos comprado helados similares, o sea, versiones similares en distintas marcas. Cabe recalcar que el precio de uno y del otro varía mucho, en algunos casi la mitad, en algunos no mucho, pero eso lo vamos a ver más adelante. Como primera opción hemos cogido a la Alaska de Fresa y el Praia Ice, también de hielo, los dos helados son de hielo, de hielo, sabor fresa. Después, el Versus va a ir de frío rico, de Donofrio, con el Cornelo de Jamboli. Ya más adelante Meilín le va a dar los precios. Yo solamente estoy mostrando aquí quiénes van a ir en el Versus. Y el famoso sanguchito de Donofrio versus el sanguchito de Jamboli. No hay mucha diferencia en tamaño. Más adelante vamos a comenzar a evaluar todos esos aspectos. Así que, si eres nuevo en este canal, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, danos tu like, déjanos tu comentario, lo que tú quieras saber. Y al final del video te diremos cuál es la mejor marca en tanto a calidad-precio, por si quieres comprar y darte un gustito. Así que, no te muevas y quédate hasta el final. Hola amigos, en esta oportunidad vamos a comparar de dos tipos de helados peruanos, que es Donofrio y Jambol. Y esas son las dos marcas que son un poquito más conocidas acá. También está Ártica, Ártica que también es peruana. Ártica, y antes había... Y tiene otros sabores que... Antes había Lamborghini también. Lamborghini, ¿no? Pero no sé si hay... Pero los que más son, que se venden a nivel nacional son estas dos marcas. Ahora, empecemos por el sanguchito, porque los sanguchitos se van a deshacer muy rápido ahorita. El de acá, el de Donofrio costó un sol 20 y el de Jamboli un sol 50. Cabe recalcar... Espera, espera, espera. ¿Más caro el de Jamboli? Cabe recalcar que esta presentación de Jamboli es un poquito más grande que la de Sanguchito. Sanguchito tiene otra presentación casi similar a esta, ¿te acuerdas? Claro, la que es más grande, el sanguchón. Exacto. Y ahí si quieres dar, creo que 3.50 más o menos. Exacto. Entonces, creo que por eso es la variación en este caso del precio, ¿no? A ver, es lo mismo. El relleno es de vainilla. A ver, vamos a probar. La galleta de chocolate. ¡Nah! Vamos por... Por Donofre, perdón. Yo no tengo tanta paciencia para abrir empaque. ¡Ay, no, no, no! Muy rico. El tamaño es chiquito. Tiene 30 gramos. ¿Y el otro cuánto tiene, gramos? 40. 10 gramos más... Ahí están los... ¿Cuánto está? 30 céntimos más. ¿30 céntimos? Claro. ¿Cuánto está esa? Un sol 50, un sol 20. A ver, un sol 20. Igualito, mire, en cantidad de relleno, como que el sanguchito tiene menos, ¿no? Sí, se nota que el de yamboli es un poquito más relleno. El otro es como que más galleta, ¿no? No siento mucha diferencia. La maimilla son diferentes tipos de helado, porque cada uno maneja su receta. Pero la galleta de chocolate está rica. Así que, aquí, como que te compras un yamboli un poco más grande y no pasa nada a diferencia del Donofrio. ¿Ya? Esa es mi apreciación. ¿Ya está? Bueno, ahora sí vamos a probar también el sanguchito de Donofrio. Está muy rico. Pero ahora sí tengo que probar el otro para poder hacer la comparativa. Mira. La crema del yamboli es un poco más aguada. O sea, más simplón. Pero sabe muy rico. La galleta de yamboli es un poco más... Como que al descongelarse ya se vuelve como una masa de torta. En cambio, si podemos ver la de Donofrio, sigue siendo como una galleta normal. Entonces, imagino que eso también se tiene que evaluar mucho. En tantos sabores, particularmente a mí me gustan los dos. Así que, en estos sanguchitos va a ser un empate. Pero por cuestión al precio, por cuestión al precio, No, de verdad que yo me compraría un Donofrio. Por cuestión al precio, me compraría un Donofrio. No es mucha la cantidad que viene de diferencia entre yamboli y Donofrio. Se ve un poquito más grande. Pero al final de cuentas, pues casi es lo mismo. Así que me voy por Donofrio. Bueno, ahora vamos por los helados de agua sabor a fresa. Que también hay otro tipo de sabores. Que en este caso, en yamboli, se llama Praia Ice. Y cuesta un solo. Y Alaska está dos soles veinte, amigos. Dos soles veinte, que es lo mismo. En cantidad, en cantidad. En cantidad, a ver. Veamos en cantidad, pues, porque. 76 gramos y 70 gramos. O sea, es la misma cantidad. Seis gramos más, no se siente. ¿El precio del yamboli? Un sol. Una luquita. Un sol. Y acá de mi comparen. Dos soles veinte. Dos soles veinte. Bueno, seguro tres fresas ahí. Vamos a probarlos. Miren, aquí un resumen antes de descontinuarte que pruebe. Es que en sándwiches, ¿para ti quién ganó en el sándwichito? A mí cualquiera de los dos. De igualdad. Para mí sí, Donofrio se la llevó de encuentro. Claro. A suñe este frío, estamos aquí le metemos helado. Directo a la garganta. Directo a. El sabor es como la gelatina de fresa. No sé si alguien ha tomado gelatina de fresa. ¿De sobre? Pues de sobre. Obviamente. Amigos, ¿alguien conoce de otro manera que se vende la gelatina? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Vamos a ver, alasca. Yo sí probaba alasca y alasca es muy rico. Bueno, sí, alasca. Bueno, es que en realidad todos los productos de Donofrio son ricos. Miren. Miren solamente la diferencia del color, ¿ah? A ver. No sé si se logra en la cámara notar. Se nota mucho aquí. Bueno, más oscuro, ¿no? Un poquito más consistente parece el de acá y este como que un poquito más raro. Ya. Acá sí hay una diferencia. Ya. Aquí sabe como una mermelada de fresa. Entonces es más... Más consistente, pues, ¿no? Aquí sí parece como algo de sobre, como gelatina de sobre. Y aquí parece como una mermeladita de fresa. Entonces, ¿crees que vale la pena elegir entre uno y el otro? De repente estás por la calle, caminando, con un calor tremendo, y quieres escoger un tipo de helados. ¿Cuál de los dos te quedarías? Con alasca. Con alasca, definitivamente. Sí. El otro se siente muy industrial en realidad. Bueno. Bueno, hasta ahora, Donofrio se la va llevando. Bueno, por mi parte. Bueno, por su parte ahorita ganó alasca. Donofrio. Claro, Donofrio. El anterior fue muy padre. Para ir a un empate. Y aparte la última ronda, que son mis favoritos. Así que vamos. Estos son sus favoritos, supuestamente. Estos, estos. Ya, así que vamos a ver. Listo, amigos. Ahora me tocó probar los helados, no de agua, como dijo Meikin, sino de hielo. Así de feliz. Leer la etiqueta. Claro, así dice. Ah, ya. Esos de hielo. ¿Verdad? Vamos a probar el de Yampo, Leo. Una gordita más. Para enfermarme. Miren. Muy rico. Muy rico. Pero. ¿A qué lo relacionas? También a un juguito de fresa. A una gelatina líquida. Pero una gelatina bien, pero bien rara. Bien rara. No tiene mal sabor. Tiene muy rico sabor. Pero creo que va de acuerdo al precio. Es un sol nomás, ¿no? Vamos a ver a mi compare Alaska. Como dijo Meikin, el color cambia demasiado. Se ve como si fuera más concentrado. Pero vamos a probar el sabor. Definitivamente. Este es más concentrado. Se sienten hasta las pepitas de la fresa. Y siento que. Este parece que fuera muy artificial. Y este parece que fuera un poquito más. Como si hicieras un chupete en tu casa de fresa. Siento que es un poquito más real. Y se siente la fresa. Como les digo, hasta esos puntitos que tiene amarillo la fresa. Hasta eso se siente. Entonces. Si me pongo a evaluar. Diría que si quiero comer algo de. Que esté muy rico, muy rico. Iría por Alaska. Por el dedo no creo. Pero si estoy caminando. Con el mismo ejemplo que Meikin. Estoy caminando un día soleado. Y pues. No tengo mucha plata. Compraría simplemente. Uno de Jamboli. Porque no tiene mal sabor. Solamente es para saciar tu sed, tu calor. Así que. Creo que. En esto, en esto, en esto. El ganador. El ganador. Es Alaska. Ya. A pesar de que yo quiera comprar el este. Por cuestiones económicas o nada. Pero. El ganador es Alaska por el sabor. Estamos a balón del sabor. Y el ganador es Alaska. Se la volvió a llevar. Y algo que acotara esto es porque. Tiene un sabor un poco más disuelto por el precio. Solamente cuesta un sol. Pues no. A comparación del otro que está. ¿Cuánto está? Dos veinte. Dos veinte. Es casi. Un poco más del doble. Así que creo que todo eso compensa. Pero muy rico los dos. Así que el ganador de este segundo round. Es Alaska. Nuestra tercera ronda. Y último. Última comparación. Es. Frío Rico. Que es uno de los favoritos. Míos. Y Cornell. Nunca lo he probado. Pero. Vamos a ver. Vamos a probar. Las presentaciones son las mismas, ¿no? Sí. El tamaño es igual. Pero viene menos cantidad de leído. No. Bueno, sí. El de Yamboli. Por diez. Diez gramos. Diez gramos. ¿El precio? El precio sí hay una diferencia. Tres cincuenta el de Yamboli. Y cuatro días. Este es frío rico. No es tan barato el de Yamboli tampoco, ¿no? No. Pues así. Inició con tres cincuenta. Inició. Yo cuando estaba en secundaria creo. Estaba en tres cincuenta. Hace diez años. Sí, hace diez años. Así que. Vamos a probarlos. A ver. ¿Cuál es el primero? Voy por el Cornell. Necesito sacarme esa duda. Tres doritos después. Ahí lo siento. Bueno. Se derritió, amigos. Se derritió. Pero la presentación era mismo. Vamos a probar. Está bien, pero como que su crema es un poco diferente, ¿no? Está rico. Está bien, pero es diferente. Se... Como le echa un poquito más simple, ¿ya? Pero está bien. Vamos a probar el... Bueno, antes que pruebe, mejor pruebo yo, pues, para ver. No, no. Si no se va a derritir todo y atacar tu opinión. Ah, ya, ya. Ya, ya, dale, dale. Dale nomás, dale, dale. ¡Ah! Igual este ya está. A ver. Está que se descongela. Y recién nos hemos sacado. Sí, pues, pero es así. A ver, vamos a este. Me voy por frío rico. No. Lo siento, amigo. Me voy por frío rico. A los aficionados de Yamboli, perdónenla, por favor. Ahora sí te toca el día. Vamos a ver, bro, ¿cuál vas? A ver, vamos a probar, ¿ya? Algo que hay que hacer recordar es que este no es el sabor original, ¿no? No, ese es el capucho. Pero ese sí es el sabor original. No, definitivamente me voy por el Yamboli. Miren, porque su crema, este es más como espuma. No me gusta. Es que acaba de recalcar que es capuchino. Claro, pero no me gusta. Ok. Estamos poniendo a prueba y no me gusta. De repente, el original me hubiese gustado un poquito más. Aquí, en la parte donde creo que viene café, del helado, sí se siente un poquito más espesito. Pero no me gusta este. Este, en cambio, sí me gusta. Y, pues, no hay nada diferente. Al cono, sabe igual. Tiene por dentro chocolate. Y este es chocomaní, pues, no chocomaní. Sí se siente un poquito más rara la crema. Pero está muy rico. Así que me quedo con, ¿cómo se llama? Cornel, ¿no? Cornelo. Cornelo de Yamboli. Para mí el ganador es Cornelo de Yamboli. Listo, amigos. Hemos acabado de probar estos tres versus de los helados que han visto en el video. Donde estuvo compitiendo la marca Yamboli y la marca Donofrio. Y como resumen y último de este video podemos ver que hemos encontrado distintas opiniones en cuanto al sabor y, pues, no sé. El relleno, la textura, todo lo que tenga que ver con los helados. Meilín tuvo unas opiniones distintas a las mías. Pero, al final, pues, para ella, vamos a decir el resumen. ¿Es sanguchito? No cualquiera. ¿Es sanguchito? No, o sea, empate. O sea, para ella estuvieron bien. ¿Los helados de hielo? Donofrio. Alaska, Donofrio. ¿Y los helados de cono? Donofrio. Donofrio, frío rico. Para mí, para mí, en sanguchitos me voy directamente por Donofrio. Es muy distinto. En lo que son de hielos, creo que Alaska también está en el top top porque está, es, el sabor es distinto. Se siente natural. Y, por último, en los conitos me voy por Cornelo de Yamboli. Mientras meilín, pues, se fue por frío rico. Que ella está acostumbrada, ya siempre le ha gustado comer eso. A mí me pareció un mejor sabor, más rico, más llamativo el helado de Cornelo. Y también a un precio casi 60 céntimos menos. Que no se siente mucho, pero, pues, es menos, cuesta menos, ¿no? Y entonces, amigos, eso hemos llegado. En realidad, pues, aquí no hay un ganador. Solamente estamos dando nuestros puntos de vista y nuestras opiniones. De acuerdo a distintos tipos de helados y de distintas marcas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, danos un like, deja tus comentarios. Y, pues, de repente, quieres que hagamos el versus de alguna comida extraña o de algún producto extraño. Y nosotros trataremos de hacer lo posible desde ya. Muchas gracias por ver nuestro contenido. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós, gente. Adiós. Adiós.